El Ateneo de Alcazar de San Juan ha presentado su programación para el mes de febrero, recordando que ya se han retomado casi todas las actividades que venían desarrollando antes de la pandemia. El grupo de teatro los lunes a las 8, los martes se alternan clases de filosofía con curso para una lectura crítica del Quijote, también a las 8. Los miércoles tertulias poéticas a las 7 y media, los jueves y también a las 7 y media grupo literario. Todos estos talleres se desarrollan en su sede que, como recuerdan, se encuentra en la calle Doctor Bonardel, piso primero. Los viernes los componentes del Ateneo los dedican a eventos. Comenzarán el próximo 11 con el recital del Día de los Enamorados, coincidiendo con el fin de semana en el que se celebrará San Valentín. Será a cargo del grupo literario y tendrá lugar en la propia sede. El siguiente viernes, el 18, y también en su sede, se presentará la revista del Ateneo relativa a 2021. Por último, el viernes 25 y en esta ocasión en la Casa del Hidalgo, se presentará el libro titulado Más allá de las palabras, un poemario cuyo autor es Remigio Arias Barrilero, alcazareño y socio del Ateneo. Todos estos actos son para el público en general. Más allá de la Casa del Hidalgo, se presentará el libro titulado Más allá de la Casa del Hidalgo.